No, no recuerdo haber hecho eso. Bueno, jovencito, permíteme refrescarte la memoria en la forma de una canción tan pegajosa que jamás se saldrá de tu mente. No, prefiero no oír eso. Muy tarde. Ya empecé a bailar. Ya que empezamos, no podemos parar. Umpa, lumpa, dumpetite Una tragedia contaré Umpa, lumpa, dumpetiten Si listo eres, óyeme bien Mi lumpalandia hermosa será Pero los granos ahí no se dan De los que había yo era el guardián Te los llevaste y no hay más ¿Por qué no me dijiste algo? Puede que me haya quedado dormido. Umpa, lumpa, dumpetitis Al despertar me echaron de ahí Sin volverme siento tan vil Hasta que les pague ya todo por mil ¿Todo por mil? ¿Qué es una broma? Repito Ya todo por mil